Vuelven los segmentos de moda infantil a simplemente corrientes, en este caso responsabilidad de Coniglio. Hacer producciones de moda con bebés y niños nos alegran el alma, ya que la ternura que nos brindan hace muy fácil nuestro trabajo. Hoy, además de mostrarles el local de Coniglio, ubicado 9 de julio 1212, queremos contarles que trabajan con la firma Nedi Tejidos, que es sinónimo de calidad, diseño y comodidad para bebés y niños. Broer & Fans, cuya suavidad en sus texturas se asemejan a los brazos de mamá, además de la prestigiosa Luna Sol, que se especializa en vestidos de fiesta para pequeñas princesitas. Vemos a Uma luciendo un vestido cumpleañero de algodón labrado en tonalidad blanco, muy delicado, con lazo de gaza, con detalles de flores. El saco rosa con fantasía de ochos es hipoalergénico. En imágenes, Isidro, luciendo un saquito que combina suavidad y calidez en la gama del gris, lleva debajo un pantalón en textura de cordero y camel, y camisa de finas rayas azules, en los pies náuticos de cuero. Anaí y Ulises nos muestran algo de la colección urbana de Coniglio. La niña, luciendo un saco rojo con volados en el ruedo. Pollera de villela, también con volados, con estampas de flores rojas y grises en composé y remera básica. El niño, un saco azul marino muy práctico, ideal para nuestro clima, y un conjunto que se armó con el pantalón de cordero y clásico, la camisa rayas muy sobria y los náuticos de cuero. Vemos a Joaquina con un espléndido vestido, ideal para un cortejo de novia o una celebración, cuyo dress code es elegante. Géneros combinados de encaje en la pechera y tul para la falda, en color champán. Las imágenes muestran a Pilar, luciendo un vestido de la prestigiosa marca Luna Sol, en textura de encaje francés, con faja de raso, con delicados detalles de flores. En la vista final, nuestro bebé Octavio, muy abrigadito, con una campera de pluma en un tierno color celeste. Siempre en composé, el saquito con guardas y el pantalón de lino blanco. Hay lindas formas de pago, ahora 6, 3 y 12 sin interés. Y por compra de contado efectivo, los vestidos de fiesta tienen una bonificación del 20%. Hasta la próxima semana.